Los jueces del segundo tribunal colegiado de esta jurisdicción de Santiago dictaron sentencia absolutoria a favor de los nombrados Gregorio Antonio Rodríguez, alias Chiquito, Gregorio Antonio Flete, alias Niño, Cristino de Jesús Beato, en perjuicio de José Luis Antonio Santana Esteves, alias Cheche, hecho ocurrido el 19 de marzo de 2020 en Cerro Blanco, La Noriega, de este sector de Santiago. ¿Qué dijo el Chiquito específicamente? Cuando salía de la casa, esa noche convivida, que va a cumplir en el desconstrucción que viene a los ocho años. ¿Ustedes vende un abrigo? ¿Cómo va a solicitar la población? Esa oferta de que ese testigo iba a acreditar esa prueba. No 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 Gracias por ver el video.